Gente con tristezas eternas, cansada de soñar Sedienta de novedades, casi a punto de estallar Callen como orientos, pequeños que juegan A esconderse de la vida En sus callejones, la muerte se esconde Todo eso en mi ciudad Vagabundos con gaspadas, ilusiones que más da Transegúntes agitados, corren siempre sin parar En sus avenidas, locos mercaderes Hasta el alma vende noche y día Tienen propietarios en todas las esquinas Eso pasa en mi ciudad Ciudad, ¿a dónde vas? ¿Qué tan lejos puedes tú llegar? Ciudad, ¿a dónde vas? ¿Hasta cuándo vas a soportar? Música Gente con tristezas eternas, cansada de soñar Música Sedienta de novedades, casi a punto de estallar Música Y en sus callejones, pequeños que juegan A esconderse de la vida Música En sus callejones, la muerte se esconde Todo eso en mi ciudad Música Ciudad, ¿a dónde vas? ¿Qué tan lejos puedes tú llegar? Ciudad, ¿a dónde vas? ¿Hasta cuándo vas a soportar? Música Ciudad, ¿a dónde vas? ¿Qué tan lejos puedes tú llegar? Ciudad, ¿a dónde vas? ¿Hasta cuándo vas a soportar? Ciudad, ¿a dónde vas? ¿Qué tan lejos puedes tú llegar? ¿Qué tan lejos puedes tú llegar? Ciudad, ¿a dónde vas? ¿Qué tan lejos puedes tú llegar? Ciudad, ¿a dónde vas? Ciudad, ¿a dónde vas? ¿Qué tan lejos puedes tú llegar? ¿Qué tan lejos puedes tú llegar? Ciudad, ¿a dónde vas? Ciudad, ¿a dónde vas? Ciudad, ¿a dónde vas? Ciudad, ¿a dónde vas? Ciudad, ¿a dónde vas?